Cuando tú en el horizonte observas esta tremenda cabeza del general Lázaro Cárenas del Río, significa que sí, llegamos a la tierra caliente de Guerrero. Amigas y amigos, espero que se encuentren de maravilla. Quiero compartirles que nosotros por fin, sí, llegamos a la tierra caliente de Guerrero. Después de dos años de haber iniciado este proyecto, por primera vez visitamos la tierra caliente de nuestro estado. Una región que se caracteriza por la amplia diversidad cultural que tiene. El sombrero, los guaraches, la gastronomía, las bellezas naturales que posee. Bellezas que seguramente, amigas y amigos, poco a poco vamos a ir descubriendo juntos. Sin embargo, les quiero decir que el día de hoy nos encontramos exactamente en el kilómetro 150 con 500 metros de la carretera federal Iguala, Ciudad Altamirano. En este punto, en la comunidad de la colonia Juárez que pertenece al municipio de Tlapehuala, Guerrero, amigas y amigos, se ubica esta tremenda cabezota del general Lázaro Cárdenas del Río. Michoacano de nacimiento, pero guerrerense, seguramente de corazón. El general Lázaro Cárdenas del Río gobernó México del año de 1934 hasta el año de 1940. El presidente Lázaro Cárdenas del Río será recordado como uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestra nación, pues en su sexenio repartió más de 18 millones de hectáreas de campo a comunidades y ejidos. Nacionalizó la red ferroviaria de nuestro país y llevó a cabo una de las acciones más nacionalistas que ha realizado un presidente mexicano, la expropiación petrolera. Por estas y muchas acciones más, amigas y amigos, es que existe esta tremenda cabeza que engalana a la región de la Tierra Caliente. Esta es una cabeza que mide cerca de 25 metros de altura, es enorme, la cabeza es impresionante. Cuando tú vas dando vuelta por la curva previa a la recta donde se encuentra esta cabeza, se ve impresionante. Es decir, estoy hablando que aproximadamente 700 metros antes de que llegues a la cabeza, esta ya luce impresionante. Cuando tú te paras frente a ella, amigas y amigos, te das cuenta que fue un trabajo extraordinario el que realizaron los escultores que dieron origen a la cabeza de Lázaro Cárdenas del Río. La cabeza de Lázaro Cárdenas del Río se comenzó a esculpir en el año de 1974 y fue inaugurada hasta el 18 de marzo de 1977, en el aniversario precisamente de la expropiación petrolera. El autor de esta maravillosa escultura fue el mexicano Federico Canessi. Un dato curioso es que Federico Canessi murió pocos meses después de haber terminado su última obra que nos heredó aquí, en la Tierra Caliente de Guerrero. Desde hace ya 43 años reposa aquí esta colosal cabeza que representa el amor y el cariño que los guerrerenses y por supuesto los calentanos le tienen al expresidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río. Vale mucho la pena destacar que esta tremenda y hermosa cabeza se ha convertido en una insignia turística para la región de la Tierra Caliente. Todo mundo, realmente todo mundo se para a tomarse una foto con el general Lázaro Cárdenas del Río. Si tú tienes una foto con la cabeza de Lázaro Cárdenas del Río, amigas y amigos, no duden en ponerla en los comentarios. Quiero ver sus fotos. Si tú eres calentano, quiero ver la foto que tú tienes con esta preciosa cabezota. Lo digo con mucho cariño, con esta preciosa cabezota que representa ya a la Tierra Caliente de Guerrero. ¡Uf! ¡La cabeza! Quiero compartirles que sí me llama la atención bastante el nivel de detalle que tiene esta escultura. A lo lejos, pareciera que no está tan detallada, pareciera que únicamente es una cabeza enorme y se acabó. Pero no, se nota literalmente cincel por cincel cómo es que fueron esculpiendo la cabeza del expresidente de México. Amigas y amigos, aquí nos despedimos de la colosal cabeza. Pero continuamos a la presa de Arcelia, uno de los paisajes y una de las obras más importantes de la Tierra Caliente de Guerrero. Sin embargo, si tú estás en la Tierra Caliente, tienes que usar, ¿sí?, un bello sombrero calentano. Agradezco mucho a mi amigo Bernie de Soideguerrero.com, un guerrerense nacido en la Tierra Caliente que también anda dando lo mejor de sí, mostrando lo maravilloso que tiene la Tierra Caliente. Ahora sí, amigas y amigos, me siento en casa. ¡Vámonos! Estamos en la presa Vicente Guerrero, uno de los mantos acuíferos más importantes de la Tierra Caliente de nuestro estado y que se ubica aquí en el municipio de Arcelia y que comparte territorio con municipios del Estado de México. Las gestiones de esta presa inician por ahí del año de 1930. Se sugería que aquí se hiciera una presa por la convergencia de diferentes ríos de mantos acuíferos, además de que este sitio se encuentra literalmente rodeado de cerros. Las gestiones iniciaron formalmente en el año de 1935, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río era el presidente de la República y fue quien instruyó que se empezaran a hacer los primeros estudios para evaluar la viabilidad de la construcción de esta presa. Sin embargo, la construcción inició hasta décadas después. Esta presa se terminó en el año de 1968. Es decir, que lleva operando más de medio siglo en Guerrero, 52 años para ser exacto. El motivo por el cual se construyó esta presa es para que no faltase el agua en tiempos de estiaje y los campesinos, los ejidatarios, los pueblos pudieran tener siembra constante durante el año. Vale la pena mencionar que la tierra caliente se caracteriza principalmente por su producción de ajonjolí, de maíz, de sandía, de melón, de diferentes frutas en diferentes temporadas del año. Entonces, si en tiempos de secas los campesinos, los ejidatarios no tenían agua, la producción de la tierra caliente se veía afectada y, por tanto, la economía de esta preciosa región de Guerrero. Con la construcción de esta impresionante presa, que dicho sea de paso, tiene la capacidad de almacenar 250 millones de metros cúbicos, se resolvió el problema en la temporada de estiaje. En la temporada de secas con ello, los campesinos podían continuar sembrando, podían continuar produciendo y, por ende, podían seguir generando economía al interior de la tierra caliente de Guerrero. Amigas y amigos, aquí finalizamos esta primer experiencia por la mágica región de la tierra caliente de nuestro estado. Si te gustó este video, ayúdame a compartirlo para que más gente conozca estos datos históricos de la cabeza, de la tremenda cabeza de Lázaro Cárdenas del Río y que también conozcan los beneficios y los paisajes que nos ofrece la presa Vicente Guerrero aquí en Arcelia. Mi nombre es Javier Burgúa, soy guerrerense. Amigas y amigos, me encanta mi estado y estamos mostrando lo mejor de él. Y si tú eres calentana o calentano naciste en esta preciosa región de nuestro estado, te invito a que le des me encanta a este video, dale me gusta a mi página y, por supuesto, comparte con orgullo lo que hay en la tierra caliente de Guerrero.